Este segmento es patrocinado por Hospital Vivian Pelas. Muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en su revista de Sol a Sol. Nuestro siguiente invitado, el licenciado Eddie Grijalva, a quien les presentamos en esta mañana. Nos trae excelentes noticias, muy buena información. Es coordinador de Relaciones Médicas y Estratégicas del Hospital Vivian Pelas. Un gusto, bienvenido. Muchas gracias, Aida, por invitarme a tu programa. Excelente. Una dicha de estar acá. Muy buenas noticias que entonces para nuestra audiencia, porque hoy vamos a hablarles de un novedoso programa para obtener descuentos ambulatorios en el Hospital Vivian Pelas. Así que, pues, vamos a darle la oportunidad en estos momentos a Eddie para que nos explique sobre este novedoso programa en qué consiste el MediMás. Bienvenido. Sí, Aida, gracias. MediMás es un programa de afiliación al Hospital Vivian Pelas, donde por el pago de una cuota pequeña, la persona puede obtener grandes descuentos ambulatorios en el hospital. ¿Qué son esos descuentos? Para ir explicando un poco sobre los descuentos de estos servicios ambulatorios que se tendrán una vez que accedes a este programa, MediMás. Sí, por ejemplo, para este programa nosotros hemos creado una clínica propia en el hospital donde hemos contratado internistas, cardiólogos, ginecólogos y pediatras, emergenciólogos para atender a las personas afiliadas a MediMás. Solo el hecho de estar afiliado a MediMás con esta cuota, la consulta médica cuesta 5 dólares y no hay restricciones en las veces que puede ir al año, puede ir cada vez que la persona sienta la necesidad de ir al doctor. También entran servicios de laboratorio e imaginología. Por decirte algo, los servicios principales en imaginología y laboratorio, el descuento promedio es del 65%. Es decir, por ejemplo, si tenemos un examen de laboratorio o ya sea de imaniología para que pongamos un ejemplo más o menos cuánto nos estaríamos ahorrando. Ok, un examen, por ejemplo, laboratorio, el BHC que es un examen muy común de sangre, si tú vas al hospital cuesta 9 dólares. Por el hecho de estar afiliado a MediMás pagarías 3 dólares nada más. Un perfil hipídico, 10 dólares. En imaginología, una resonancia magnética cuesta 460 dólares. Por el hecho de estar afiliado a MediMás pagarías 150 dólares nada más. Un rayos X, tres proyecciones, de tora cuesta 50 dólares, pagarías 15. Un ultrasonido, 15 dólares. Y así sucesivamente en los servicios de imaginología y laboratorio. También con el cardiólogo, una prueba de esfuerzo cuesta 100 dólares. Con este programa costaría 25 dólares. Guau, o sea, sí que definitivamente. Ahora, ¿quiénes pueden acceder a este programa MediMás? Pueden pertenecer cualquier persona que desee afiliarse. Paga una cuota mensual, no hay límite de edad. Puede ser una persona, un niño de dos años, puede ser un anciano de 90 años. No hay restricciones en edad, solo pertenecer, afiliarse al programa MediMás y recibir un servicio de calidad a un precio muy competitivo. Ahora, las personas que nos están viendo en estos momentos y ya desean afiliarse, ¿qué deben de hacer, de llevar? O sea, ¿qué es lo que se requiere entonces? Muy sencillo, pueden entrar a la página web del hospital, hay un ícono que dice MediMás, entran a ese ícono y llenan un formulario. Les pide poner su tarjeta de crédito o débito para que les vayan debitando a la cuenta. O pueden ir al hospital Vivian Pela, llegan al lobby y solicitan un ejecutivo de MediMás y perfectamente les puede ayudar a llenar el formulario. Ahora, el costo, el costo que hay y debe de ser mensual. Sí, eso es lo mejor de todo. Hemos hablado de grandes descuentos, grandes beneficios. El costo es de solo 9.99 dólares. El titular, esta persona titular tiene derecho a agregar a cuatro personas adicionales y estas personas pagarían 5 dólares con 99 centavos. Y los beneficios serían los mismos. Te quiero aclarar que estas personas adicionales no necesariamente pueden ser familia, pueden ser vecinos, pueden ser amigos, no importa. Puede, este, la persona titular puede ingresar a cuatro personas más. Entonces, oigan bien, esto está excelente. Además de la persona titular, entonces tiene la capacidad de poder venir a agregar cuatro personas, no necesariamente entonces de la familia, pueden ser amigos, vecinos, quien desee. Exactamente. Y esta persona entonces pagaría cuatro. Cuatro dólares con 99 centavos. Ajá. Y el titular son los nueve. Nueve dólares con 99. Que se estarían debitando mensualmente. ¿Qué sucede en el caso que la persona deja de pagar, o sea, deja de estar, queda sin la cobertura, por supuesto? ¿Qué sucede en este caso? Si la persona deja de pagar o quiere retirarse del programa, simplemente pierde los beneficios. Sin embargo, esta persona puede volver a ingresar al programa con una pequeña penalidad que solo son 30 dólares. Una vez que esté afiliado, quiero recalcar que a las 24 horas ya obtienes todos los beneficios de Medimax. Es decir, una vez que te has afiliado, en el momento, o sea, 24 horas, y ya podés acceder a estos beneficios que te da este novedoso programa. Exactamente. Bueno, entonces, la invitación está hecha. Me decía, ¿verdad?, perfectamente a través del sitio web del hospital Vivian Pela, o bien también pueden obtener la información en el formulario que deben de llenar. En el lobby lo pueden encontrar la información para dar el seguimiento. Así que, las cuotas son mensuales. El hacerse registro es muy sencillo. Muy sencillo. Es un programa muy fácil que está dirigido para un segmento importante de la población, donde pueden recibir una atención de salud de calidad. Recuerdo que el hospital Vivian Pela es el único certificado por Joint Commission Internacional en el país, y todas estas personas que pertenezcan a Medimax pueden usar de estos servicios con grandes descuentos y una cuota muy pequeña. Así que, es una excelente oportunidad también de cómo el hospital Vivian Pela también está contribuyendo para mejorar la calidad de vida de todos los nicaragüenses, de cada una de las personas que nos están viendo, y que desean también acceder y poderse afiliar a este programa Medimax. Ustedes van a encontrar toda la información en la página web del hospital Vivian Pela, e igualmente pueden contactarse con los ejecutivos que les estarán atendiendo. Así que nosotros agradecerte por la información proporcionada, si deseas, digamos, también invitar a nuestros amigos para que participen también en esta afiliación. Sí, claro. Muchas gracias. Yo los invito a poder participar de este programa, porque con una cuota muy pequeña tiene grandes beneficios, y sobre todo, la calidad de atención y seguridad de los procesos del hospital Vivian Pela. Así es, definitivamente. Y cuando hablamos de la seguridad, ¿qué tanto beneficio es para un paciente también el poder venir y tener la confianza de que el examen que te has realizado tiene los resultados correspondientes de acuerdo a tu estado de salud? Y en ese caso, el hospital Vivian Pela también va a la vanguardia. Exactamente. Siempre nosotros tenemos unos controles de calidad bien exigentes, que inclusive nos los exige Joint Commission, y tenga la seguridad las personas que lleguen a nuestro hospital, que todos los procesos están monitoreados y siempre manteniendo una calidad en la atención y en los resultados confiables. Entonces, afiliación, $9.99. $9.99. $9.99. Y tiene la oportunidad todavía de venir y tener cuatro adicionales, cuatro personas adicionales, además del titular, y estas personas adicionales es cuatro. Lo que deben de pagar es cuatro. $5.99. $5.99. Perfecto. Muchas gracias, Edi. Excelente información de mucho beneficio para ustedes en esta mañana aquí a través de nuestra revista de Sol a Sol. La invitación está hecha para que ustedes se informen más sobre este programa de MediMás a través del hospital Vivian Pelas. Vamos a una pausa y regresamos aquí en su revista de Sol a Sol. Este segmento fue patrocinado por Hospital Vivian Pelas.